Música Pero, siguen jugando Centro, caballero, gol GOOOOOOOL Los Rodonies GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Claypole Ta 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 Tambero GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol de Claypole Ta 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 Tambero, gol, tambero Gol de Claypole Centro que vino al área Y si no me equivoco Y si no me equivoco Fue del número 2 Fue de Cristiano Rodonies Que salto como un trampolín POR IN POR IN POR IN POR IN Gracias.